¡Hola! ¿Cómo están? Una vez más, los saludamos desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La licenciada en Nutrición Dulce Michelle Morales nos cuenta sobre la importancia de consultar a los especialistas antes de hacer cambios en nuestra alimentación diaria. ¿Qué es la promoción de salud? ¿Qué es la promoción de nutrición que son económicamente accesibles? Puedes ir al consultorio con el nutriólogo, aunque te saque tu historia clínica para saber qué alergias tienes, cuáles son tus antecedentes y cómo pueden afectar en un tratamiento nutricional individualizado. Pero que no den el salto, venga, o sea, que no digan, ¿sabes qué? Yo escuché, yo vi, me hablaron, voy a descargar la aplicación. Una pausa ahí va a ser de, ok, ¿quieres descargar la aplicación? Puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero no te adelantes. Ve primero con un profesional de salud, saca tus medidas, saca tus objetivos, tus metas para trabajar de la mano con el nutricionista. Si el nutricionista te está diciendo, ah, va, la aplicación es de rutinas y te ayuda y las puedes realizar, vamos a complementar. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar una rutina, pero que, como hablamos anteriormente, va a ser apta para su condición física. Y si se puede usar la aplicación, adelante. Pero, ¿qué recomendación yo les daría? Vayan con su profesional de salud. No hay que dar ese salto, porque creo que ahorita también en tiempos de pandemia lo estamos viviendo y lo estamos viendo, de que por no ir con el profesional, ya nos enfermamos, ya decaímos. Siempre quebramos ese nivel de salud. Entonces, yo, más que mensaje, les recomendaría ir primero con su profesional de salud para su plano nutricional individualizado. Tenemos dos consultorios actualmente. Tenemos uno aquí en el Campus Siglo XXI y tenemos otro en la clínica universitaria. La clínica universitaria se encuentra localizada en la Avenida Ramón López Velarde, al lado de la Unidad Académica de Cultura. La consulta estaba en $35 pesos y me tocó trabajar ahí, hacer prácticas de nutrición. Se hace su historia clínica, pero bueno, previo a eso se tiene que hacer su cita. Se llama a la clínica universitaria. Dicen que quieren su consulta exclusivamente en nutrición, porque, aquí voy a hacer un paréntesis también importante, no solamente hay un consultorio de nutrición, también hay consultorio de ginecología, un consultorio médico también para análisis. Entonces, es económicamente accesible. Marcan y llaman a que quieren su consulta nutricional. Se agenda al horario que mejor se les acomode a ustedes. Y ya en la primer consulta se realiza la historia clínica completa, 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 en donde se van a preguntar alergias, intolerancias, antecedentes. Y como siempre, se toman las medidas básicas para poder llevar a cabo el plan nutricional. La consulta se realiza mínimo cada dos semanas. Cada dos semanas, a lo mejor, y hay personas que van a pensar, ¿cómo cada dos semanas? Es que a veces me es difícil, pero también hay que tener en cuenta que es económicamente accesible. O sea, hay personas que te dicen, no, allá afuera hay nutriólogos que te cobran 800 pesos por consulta y son cada dos semanas. Pero la clínica universitaria busca implementar eso también. Y aquí en la unidad académica, tanto de enfermería y en la universidad, bueno, lo que es la UAS en general, busca que seamos accesibles para los pacientes y que cuenten con esa atención. Entonces, ya saben, tienen dos consultorios, uno aquí en el campus y, pues ya relativamente más cercano, en el centro, en la avenida López-Bialar. El plato del buen comer es una excelente técnica que nos permite tener una dieta balanceada para nutrirnos bien. Muy bien, el plato del buen comer es una guía, una guía de orientación donde nos indica qué tipo de alimentos y en qué grupos se encuentran estos alimentos. Se dividen los alimentos en tres colores, que es este circulito pequeño, el plato. Verde significa verduras y frutas. Encontramos lo que son manzanas, fitmates, cebollas, porque contienen muchas vitaminas y minerales, cereales. Encontramos lo que es trigo, lo que es avena, cebada, ¿sabe? Y pues el panecito, ¿no? Que si no nos gustan o no. Y en lo rojo, que son alimentos de origen animal, el queso, la carne, ¿sabe? Claro, mira, el plato del buen comer es muy importante que lleve cada tipo de alimento, ¿sí? Porque te hace una alimentación saludable. Esto indica que es completa, variada y adecuada, que significa que tiene todas las leyes de alimentación. Es importante porque llevas una alimentación variada, completa y adecuada. Cada tipo de alimentos en el día es muy recomendable, así como para tu salud y psicológica. Todo es miembro de la familia, gente, el público general y propio. Todo es el mejor. Fíjate que primero, lo más importante son las frutas y verduras. Debes de consumir por la cantidad grande de minerales y vitaminas. De ahí, debes de consumir lo que es origines de animal por la cantidad de proteína y también vitaminas que contienen. Ya ahorita entran los cereales como la última opción, ¿sale? Pero también son muy sanos, son muy importantes. No hay un porcentaje en total, pero sí se recomienda más cantidad en carbohidratos como frutas y verduras. Y se recomienda tenerlas en todos los tiempos de comida y se recomienda tres comidas y dos colaciones. Y en cada tipo de tiempo de comida se incluye uno de cada platillo. Las que tienen más cantidad de azúcar son los alimentos más dulces, como en este ejemplo es el mango, el plátano, el melón también es uno de los ejemplos y los durados. Pero lo importante aquí es que son alimentos que se diluyen en el cuerpo rápidamente. No es como la cantidad de las harinas. En las harinas o en los cereales tarda tu cuerpo más tiempo en deshacer y eliminar. Color, porciones y formas. Para que así los niños pequeños acepten más el gusto a ingerirlos. Alumnas de la prepa 3 de Fresnillo nos entregan un interesante sondeo sobre el tema de la salud mental. Acompáñenos. Hola, muy buen día. Hoy estamos aquí con los alumnos de la prepa 3. Vamos a entrevistar a uno de ellos. ¿Nos podrías dar tu nombre? Uriel. ¿En qué semestre estás? En sexto semestre. Ok, hoy vamos a hablar de la salud mental. ¿Qué conoces sobre la salud mental, Uriel? Pues es una parte muy importante de nuestro desarrollo ya que gracias a ello nos sentimos bien y estamos bien establemente. Y es bueno para la salud física sentirse bien. Sí. ¿Sabes la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? El psicólogo se supone que ayuda más a los problemas como personales y el psiquiatra ayuda más mentalmente así como cuando tienes como que... ¿Cómo se llama? Necesidad de medicamento también. Sí, de medicamento ahí, sí. Uriel, ¿tú crees que es importante tener salud mental? Sí, claro que sí, es muy importante para todas las personas que estén bien de salud mental. ¿Quieres darnos alguna conclusión? Este, si alguna vez lleguen a presentar problemas de salud mental o se sienten mal con ustedes mismos, pues platíquenlo con personas de mayor confianza para ustedes. O si ya de plano se sienten súper mal, intenten ir a un psicólogo o háblenlo, pero nunca se queden callados. Así es. Hola, ¿qué tal? Estamos otro día aquí. Mi nombre es Kiara. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carolina. ¿En qué semestre estás? En cuarto semestre. ¿Tú qué opinas, Carolina, de la salud mental? ¿Para ti qué es la salud mental? Pues yo pienso que es algo tan importante como la salud física y pues es algo que, o sea, todos debemos tratarnos sin importar que no haya un problema en específico. Concuerdo contigo. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Yo diría que un psicólogo se enfoca más como en lo general y el psiquiatra es como un tratamiento más especializado. Excelente. ¿Le darías algún consejo a algún estudiante o a alguna persona que tenga algunos problemas con su salud mental? Pues yo diría que más en la situación que estamos ahorita, como que hay una ola de ansiedad y de depresión. Pues yo diría que hay que perder el miedo de hablar sobre nuestra salud mental y pues tratarlo como si fuera una enfermedad física. Pues o sea, aunque no tengamos ningún problema en específico, podríamos tratarlo para estar mejor. Hoy nos encontramos con... Ángel Pablo. ¿En qué semestre estás? Segundo. ¿Y qué opinas tú de la salud mental? Pues es algo que ya ha estado afectando bastante a la pandemia, por la pandemia. ¿Y tú sabes diferenciar entre un psicólogo y un psiquiatra? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el que te apoya y te escucha y el psiquiatra es el que trata tu trastorno o algo así. O que te medica, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué conclusiones o consejos podrías decir sobre la salud mental? Pues más que nada que si uno piensa que el psicólogo es para los locos, que no, cualquiera puede acudir, por ejemplo yo. Este, está bien, cualquiera puede tener lo que sea, pero contarte que alguien lo escuche está muy bien. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas Están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Sí, mira, el hospital le ofrece servicio de consulta, se toman rayos X, se hacen biometrías somáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto, pueden traer aquí a sus mascotas, también hay servicio de hospitalización, hospitalización y sí, es público para todas las personas. Pueden traer así aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS, estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, se da un buen servicio y no es caro el lugar, es accesible a precios. A continuación, acompáñenos a conocer el nuevo programa informativo de la Coordinación de Comunicación Social, Panorama UAS. Bueno, como saben, todos somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Este noticiero, Panorama Universitario UAS, se transmite en vivo por las redes universitarias Facebook, YouTube, todos los lunes a las 9 de la mañana y, claro, como decía mi compañero Alfredo, estos temas sobre carácter administrativo, cultural, deportivo. Esta iniciativa surge con la idea de poder informar no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad en general, lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, este es un esfuerzo más de la máxima casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, para cumplir con esta obligación constitucional de mantener informada a la sociedad, por supuesto, a toda la comunidad universitaria, de todos los asuntos relevantes que ocurren en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Son temas importantes, son temas trascendentes y decirlo que es un programa noticioso con toda la pluralidad y la riqueza que tiene nuestra máxima casa de estudios. Este esfuerzo de transparencia por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además, pretende llegar a aquellas comunidades universitarias apartadas, no solamente en la capital del estado, también en los municipios, la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una presencia importante y todos sus integrantes académicos, administrativos y estudiantes, por supuesto, tienen siempre algo relevante que decir. Este es un noticiero de perfil totalmente abierto, es decir, la comunidad universitaria, por supuesto, es el origen de este espacio informativo, pero también la sociedad en general a la que se debe la universidad debe estar y mantenerse informada para conformar una sinergia que nos permita a todos seguir creciendo y mejorar. Recordemos que nuestra universidad siempre está a la vanguardia y el vínculo con la sociedad es imprescindible. Entonces, muchos de nuestros docentes están constantemente en trabajos académicos de investigación y eso permite esta relación con toda nuestra sociedad zacatecana. Nosotros tenemos la oportunidad de estar frente a la Cámara, pero este es un esfuerzo informativo y noticioso de todo el equipo de comunicación social de la universidad, desde la coordinación general, compañeros reporteros, compañeras reporteras, el grupo de edición en Cámara y postproducción. Y claro, nos debemos a ustedes que nos escuchan y nos ven a través de nuestros sitios oficiales. Esta es una iniciativa más de comunicación social de la UAS, entre otras más que estaremos impulsando en los próximos meses porque la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas sigue creciendo. Comparativamente en los últimos 20 y 10 años, la universidad ha tenido un desarrollo y una innovación importante que necesita estar empatada con el esfuerzo de comunicación que nosotros realizamos para toda la comunidad universitaria y para nuestra sociedad en general. Y bueno, les recordamos todos los lunes a las 9 de la mañana por las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Facebook y YouTube. ¿Y somos? Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos habla del impacto social del incremento a las tasas de interés en nuestro país. Bienvenidos a otra sección más de Cultura Financiera. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es importante y que además es de actualidad, lo que se refiere a si es bueno para la economía el fenómeno que estamos ahorita viviendo en el incremento de las tasas de interés y obviamente cuáles son las consecuencias sociales. En esta parte nosotros tenemos que entender que las tasas de interés en nuestro país se están incrementando, se están modificando, se están ajustando como consecuencia de lo que está pasando a nivel global, a nivel internacional. La decisión del Banco de México en su política monetaria, pues obviamente está en controlar la inflación, no disminuirla, pero sí controlarla derivado de los altos índices inflacionarios que se están viviendo en nuestro país y principalmente en el mundo. Cuando la gente se pregunta qué tan bueno es que suban las tasas de interés, bueno, tenemos que contestar que tienen dos efectos, el positivo y el negativo. Pero quizás aquí lo que más nos debe de interesar a nosotros como ciudadanos es cómo nos pega, cuál es la consecuencia y se la describo de la siguiente manera. Principalmente tenemos el gran problema de las deudas. La gran mayoría de nosotros tenemos deudas en créditos hipotecarios, créditos al consumo, de automóvil, de nómina y quizás el más complicado es el de la tarjeta de crédito. Si usted ya tiene créditos contratados con tasas anteriores a pagos fijos, a tasas fijas, no pasa absolutamente nada. Lo importante serán los créditos que vaya a contratar más adelante con las condiciones y las consecuencias que pueda tener. Sin embargo, uno de los créditos que sí se mueven continuamente, pues obviamente es la tarjeta de crédito. ¿Cuál es la consecuencia al final de cuentas para la sociedad, para nosotros, para los ciudadanos, el incremento de las tasas de interés? Bueno, pues tiene un efecto social en dos sentidos. El sentido positivo, cuando recibimos más intereses por nuestros ahorros, y el sentido negativo porque incrementa, obviamente, la deuda. El servicio de la deuda, que son los intereses que se pagan por el financiamiento. Pero además hay otro elemento adicional que pocas veces se describe, que es donde se desestimula la contratación de créditos, no solo para las personas, sino también para las empresas. Y obviamente esto trae una consecuencia que es importante que nosotros entendamos. Y esa consecuencia es que debilita el aparato productivo. Es decir, si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay consumo. Y si no hay consumo, pues obviamente viene lo que se llama la desaceleración económica con el riesgo de una posible recesión. De tal manera, pues, que cuando se incrementan las tasas de interés por efectos de la política económica del Banco Central Mexicano, que en este caso es Banco de México, pues obviamente trae estas consecuencias que son importantes. Sobre todo para nosotros como ciudadanos de pie. Hay que recordar que los altos índices de inflación demeritan nuestra capacidad de consumo y como consecuencia, pues también eso trae que nuestra capacidad de adquisición de productos sea menor. Esas son las consecuencias del incremento de las tasas de interés y que seguramente usted ya lo está sintiendo en el bolsillo, en la capacidad y en lo que consumimos. Le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros, el Multiverso UAS, y recuerde los medios de contacto que aparecen aquí en la pantalla para que nos ponga sus sugerencias, sus recomendaciones y cualquier pregunta que tenga al respecto. Los esperamos en la siguiente emisión. ¿Saben lo que es el famoso Sonido 13 y quién fue su mayor impulsor? Los amigos del Museo de Ciencias nos lo explican. ¿Vamos a verlo? ¿Sabes quién fue Julián Carrillo? Este músico, originario de Agualulco, San Luis Potosí, nació el 28 de enero de 1875 y es todo un personaje. Fue un compositor y violinista que desde joven mostró bastante talento, tanto que en 1899 el mismo Porfirio Díaz, después de asistir a uno de sus conciertos, le otorgó una beca para estudiar en el extranjero, en el Real Conservatorio de Leipzig en Alemania, así como en el Conservatorio Real de Gante en Bélgica. Esto, en términos de la rama musical, sería como estar en Oxford o Harvard. El talento de Carrillo no solo se limitó a su ejecución de la música, sino a una visión de esta, que en años después formaría su más grande logro. Después de su juventud, tuvo la idea de dividir el intervalo musical no en semitonos, sino en fracciones todavía más pequeñas. Desde Bach se usa el sistema temperado, cuya escala está dividida en 12 semitonos iguales, también conocida como escala cromática, que hasta la fecha es la más utilizada debido a sus posibilidades expresivas. En palabras de Carrillo, después de los 12 sonidos, ¿qué seguirá? Puedo asegurar que estamos en vísperas de presenciar el acontecimiento de mayor trascendencia que se haya producido en la música, no ya desde el Renacimiento o la Edad Media, sino desde todos los tiempos, se avecina el sonido 13. A partir de 1924, compuso obras usando tercios, cuartos, octavos y hasta dieciseizavos de tono, dado que su sistema sobrepasó el límite de los 12 semitonos, lo bautizó como sonido 13. Debido a las exigencias de la ejecución, sus obras solo pueden ser interpretadas por pianos metamorfoseadores, que él mismo inventó, e instrumentos de cuerda frotada como el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, que no son temperados, o sea, que no cuentan con teclas, llaves, válvulas o trastes que delimiten sus sonidos. Gracias a la misma cualidad, el trombón de vara es el único instrumento moderno de viento que en teoría también tiene la capacidad de tocar las obras de este compositor. La voz, que puede considerarse el instrumento con el mayor grado de libertad, sería perfecto para estas obras, solo limitada por el control y el oído del intérprete. A pesar de ser una propuesta bastante innovadora y de gran interés, fue descartada rápidamente debido a la complejidad de ejecución que requería interpretarla, pero no por esto perdió mérito como un gran aporte para la música. Ganó reconocimientos a nivel mundial, pero posterior a la muerte de Carrillo, el 9 de septiembre de 1965, el uso del sonido 13 fue perdiendo fuerza gradualmente. En 1963, el New York Times escribió, Julián Carrillo, el venerable de la música mexicana, ha consagrado su vida a escudriñar un insospechado mundo microtonal, ha deshecho y vuelto a construir nuestra escala cromática, tanto que nos sentimos tentados a llamarlo el desintegrador del átomo musical, solo que este nombre no basta por sí solo para dar idea del maravilloso mundo emocional que ha descubierto. Esta es la más grande y sorprendente revolución musical desde que Terpandro, hace 26 siglos en Grecia, aumentó dos notas a la escala pentafónica de los chinos. ¿Qué se necesita para estudiar matemáticas? ¡Acompáñenos a saberlo! Pues bueno, ¿qué se necesita para estudiar matemáticas? Realmente sí se requiere muchas ganas. La carrera de matemáticas en principio demanda mucha disciplina y mucha organización y dedicación del tiempo. Entonces, si algún estudiante de bachillerato está interesado en estudiar matemáticas, yo creo que hay que prepararse para organizar muy bien su tiempo y hacerse muy, muy disciplinado en muchas cosas. El generar un pensamiento matemático realmente demanda mucha dedicación. Entonces, sí es importante que tengan un nivel alto de perseverancia. Generalmente, los estudiantes que vienen a buscar la carrera de matemáticas son estudiantes que han obtenido muy buenas calificaciones en las matemáticas escolares que habían llevado desde el primero, desde el kinder, incluso hasta el bachillerato. Todos ellos vienen diciendo que siempre les ha ido muy bien, que les gusta mucho, que les gustan las cuentas. Pero luego, cuando ingresan a la licenciatura, ellos se dan cuenta que además de saber hacer este tipo de cosas que nos enseñaron en la escuela hasta el nivel bachillerato, hay que dedicarse mucho para justamente desarrollar este pensamiento analítico. Y a veces esto es lo que hace a nuestros estudiantes no quedarse o no concluir la carrera. Entonces, algo muy, muy importante, aparte decía yo del gusto, de obviamente que si les fue muy bien en matemáticas, pues les va a ir mucho mejor. Pero fundamentalmente es esta, digamos, intencionalidad de trabajar mucho, de dedicarle mucho tiempo, de hacerse muy organizados para que tengan éxito en la carrera de matemáticas. Esa es como el perfil que yo podría describir para un interesado en la licenciatura. Bueno, el campo laboral se ha ampliado mucho. Anteriormente, digamos, hace cinco años, nuestros egresados estaban insertados en la enseñanza de la matemática. El 98% de nuestros egresados tiene un empleo y si no es un empleo, entonces es porque están estudiando una maestría en matemáticas, generalmente ingresan a posgrados de calidad, que están en el padrón de excelencia. Entonces, los egresados ingresan a posgrados en los que ellos obtienen una beca. Hay muy pocos desempleados, digamos, en matemáticas, casi la mayoría de los que no tienen empleo es porque no quieren trabajar o han decidido no trabajar. Y en dónde trabajan, les decía yo que hasta hace algunos años estaban mayormente en la educación. En este momento, digamos que el 45% de nuestros egresados está en instituciones donde hacen análisis de datos en el INEGI, en estas empresas en donde requieren, pues, manejo de la información o tomar decisiones en base al análisis de la información. Ahí es donde se insertan nuestros egresados y en este momento, digamos, el 45% va a esos lugares y como el 35-40% está todavía, pues, en la educación. Hay realmente un amplio campo de trabajo. El campo de trabajo para los matemáticos se ha diversificado mucho más en nuestro estado en los últimos años. Los invito a conocer un interesante tema de investigación de una alumna del doctorado en Estudios del Desarrollo de la UAS. Mi nombre es Claudia Lucía Esparzabela. Soy alumna del doctorado de Estudios del Desarrollo. Mi tema de investigación son los análisis de los modelos de transferencia tecnológica y el desarrollo de nanovacunas COVID-19 en México. El tema es de especial relevancia, dado que no existen vacunas de origen mexicano para el combate del virus SARS-CoV-2. Esto contrasta con experiencias de países de menor robustez económica, como Cuba, que desarrolló dos vacunas, Soberana y Abdalá, y Vietnam, que desarrolló la Nanocovax. Es importante este tema a nivel social para México y su futuro en materia de soberanía científica y tecnológica para el desarrollo de vacunas y los riesgos sanitarios que esto conlleva, en la forma en cómo se pueden enfrentar en un futuro a otras enfermedades. Esto es importante, puesto que México históricamente tenía una trayectoria en desarrollo de vacunas para enfrentar distintas enfermedades y éramos un ejemplo en todo el esquema de vacunación a nivel mundial. Y ahora, con el paso del virus SARS-CoV-2, pues no se pudo enfrentar de la manera adecuada. Además, analizar cómo se están llevando los modelos de transferencia tecnológica vigentes en México. Un modelo de transferencia tecnológica es la manera en que se desarrolla una tecnología y se transfiere a los agentes involucrados. En este caso, el modelo de transferencia tecnológica en México vigente es el de la triple hélice, en donde participan el gobierno, las organizaciones y la academia. En este modelo de transferencia tecnológica, normalmente, quienes salen beneficiados son las empresas que en su mayoría son de origen extranjero. Entonces, vemos aquí de qué manera los modelos de transferencia tecnológica han beneficiado los intereses del extranjero o de países desarrollados, olvidando los intereses nacionales. Acompáñenos a conocer algo más de la licenciatura en Economía de la UAS y los requerimientos para cursarla. La licenciatura en Economía. Esta licenciatura es de nueve semestres, es una licenciatura en Créditos y Competencias. Requerimos que el interesado en estudiar nuestra licenciatura tenga el interés en estudiar matemáticas, en estudiar todas las teorías económicas y tenga también la capacidad de desarrollar ciertas competencias que le van a permitir, en su egreso, hacer análisis económicos, hacer propuestas de políticas públicas, propuestas de economía regional, propuestas para un mejor desempeño en el sector empresarial. Son estudiantes o interesados que pueden tener el bachillerato general con ese requisito para ingresar y el interés, la capacidad para los análisis económicos, para hacer estudios socioeconómicos, para hacer también investigación y que se puedan insertar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El que exige toda la universidad que es presentar el examen de Ceneval y aprobarlo, presentar el examen psicométrico y posteriormente un curso propedéutico de una semana es suficiente para poder ingresar a nuestra licenciatura. El posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, PITEC, es un centro de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y docencia integrado en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Posgrado de Calidad, SNPC. Los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada forman capital humano de alto nivel ético, analítico, crítico, emprendedor, competitivo, creativo e innovador, con alto sentido social y con conocimientos sólidos en Ingeniería y Tecnología en las áreas de Industria 4.0, Diseño Electrónico Avanzado, Sistemas Embebidos, Agrotecnología, Biotecnología, Biomedicina, Inteligencia Artificial, Sistemas Ciberfísicos Inteligentes, Robótica, Manufactura Avanzada, Internet de las Cosas, Computo en la Nube, Big Data y Analítica y Realidad Aumentada. El PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social, práctica profesional, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de postdoctorado, así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. El posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT, como el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CEDIAM. El Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial, LITIA y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales, CIDAM. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. Bueno, nuestros aspirantes o los aspirantes a ingresar a la carrera de licenciado en contaduría, lo que estamos esperando de ellos es, de preferencia que traigan el bachillerato económico-administrativo, que tengan un poquito la capacidad analítica de números, no se requiere muy alto nivel, sin embargo que sí tengan esa capacidad analítica de números y que les guste el tema de atención a clientes. En algunos casos se pide, si no traen el bachillerato, lo que se hace es que se firma una carta compromiso para que ingresen al curso propedéutico. Ese curso propedéutico tiene la finalidad de nivelar el conocimiento de todos y generar las bases. Incluso también tiene la finalidad de que si hay alumnos que al momento de estar en el curso propedéutico se dan cuenta que no es lo que buscaba, hasta eso permite que ya no, oye, pues me voy a otra área, a otra carrera. Entonces, ese es el perfil que estamos buscando para nuestros alumnos. Incluso nos han anticipado un poquito de problema porque vienen de dos años de pandemia, sin embargo nosotros reajustamos nuestro curso precisamente para lograr ese nivel, ese nivel, más o menos. Luego, como cierre del semestre, estamos pensando en que por ahí en el sistema abierto, en el semiescolarizado, tengamos un grupo en línea para aquellos que sí les gustó y porque sí nos lo están pidiendo, que puedan continuar su estudio sin tener que venir de manera presencial. Y sí, bueno, estamos cerrando con mucha expectativa el hecho de que vamos a regresar ya de manera presencial, aunque no sabemos todavía cómo venga la situación. Entonces, yo nada más lo que digo es pues felicitar a todos los que terminaron el semestre y que están haciendo cierre con sus exámenes, con todo su proceso para cerrar este semestre que le llamamos semestre par, para iniciar el semestre no. Muchas gracias. Alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas nos cuentan sobre el podcast que preparan sobre la historia de los investigadores que revolucionaron la microbiología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Monserrat Díaz González, soy estudiante de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, la licenciatura en Biología y estamos en el octavo semestre. Yo me llamo José Pablo Flores Gutiérrez y también estoy estudiando junto con ellos Biología. Yo me llamo Luis Ángel Quiñones Hernández y también estudio Biología en la UAS. Bueno, pues esta nueva idea, este podcast, en realidad creo que es una gran oportunidad para que la gente conozca un poco más sobre ciencia, esta serie de episodios de estas personas que revolucionaron el mundo de la microbiología. Tenemos bastantes capítulos del libro de Cazadores de Microbios en los cuales se cuentan las historias de estos personajes que cambiaron el mundo, que descubrieron por primera vez estos microorganismos. Bueno, este podcast se hizo con la finalidad de poder darle una voz a todos los estudiantes de que pudieran proporcionar todas sus ideas sobre el mundo de la biología y sobre todo uno de los escalones que queremos hacer es que este podcast vaya dirigido a toda la resolución de todos los problemas que de verdad se comience a enlazar en el mundo de la biología con todas las demás disciplinas y así puedan proporcionar sus ideas sobre cómo es que tiene que ir dirigido el mundo todavía, este, bueno, todo dirigido de una forma como más, este, cómica, de una forma que sea divertida, que no sea aburrida, que todo el conocimiento de biología se dé en palabras simples y pues que todo el mundo lo pueda entender. Pues bueno, la idea básicamente surge por mi compañero Ángel que se presenta la oportunidad de hacer un proyecto. Entonces, como somos la generación de la tecnología, tenemos esta facilidad de las redes y bueno, pues es una escalabilidad para poder llegar a más personas, ¿no? Lo sabemos muy bien. Entonces, Ángel propone inicialmente la idea del podcast y de la mano va el canal de YouTube, ¿no? Para abarcar y también incentivar a los jóvenes para que tengan la voz y para que puedan difundir también el conocimiento científico. Entonces, estas dos ideas se promueven básicamente de la mano, ¿no? Por la accesibilidad, por la comodidad, también para abarcar también más personas. Bueno, el canal lo pueden encontrar como Unidad Académica de Ciencias Biológicas UAS. Se le invita a todas las personas porque tratamos de hablar con un lenguaje que no sea técnico que cualquier persona pueda entender, pero sobre todo, también queremos invitar a las demás escuelas a que colaboren con nosotros. Si son escuelas de Derecho, de Psicología, de Historia, de cualquier disciplina, pues pueden venir también con nosotros. nos pueden inscribir al correo de podcastuas.gmail.com y ahí pues estaremos escuchando todas las colaboraciones para poder hacer este mundo más interdisciplinario. Una nueva publicación académica ha visto la luz. Los invitamos a conocerla. Hola, ¿qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes y en esta ocasión tenemos el honor de presentar un nuevo libro El México que no ha podido ser será de la autoría del licenciado Arturo Romo Gutiérrez. Gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias a usted, Carlos. ¿Podría hablar con nuestro público sobre el contenido del libro, por favor? ¿Cómo no? En primer lugar, expresar mi agradecimiento muy sincero a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en especial a su programa editorial y en particular al maestro Carlos y a la doctora Esbí. Este libro pues relata de una manera rigurosa lo más posible que esto pudo ser el surgimiento de un nuevo régimen político a partir de la llegada al gobierno que todavía no al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y simultáneamente también el surgimiento de un movimiento sindical que se denomina movimiento sindical de sindicalismo responsable y que aglutina a un conjunto de trabajadores que forman la columna vertebral de lo que es la materia del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y desde luego que como se trata del surgimiento de un nuevo régimen pues tiene que afrontar enfrenta vigorosas resistencias de los intereses que han sido depuestos y que no se resignan a cederlos. y habla de los avances que se han obtenido con este régimen pero también de los vacíos que es necesario llenar y uno de ellos que es fundamental es aportarle a este proceso de transformación una fuerza popular no amorfa sino organizada y esa es la función que está llamada a desempeñar este nuevo tipo de sindicalismo a que en manera vea. Excelente. Pues bien amigos ahí lo tienen si ustedes están interesados en obtener una copia de este libro que estamos presentando por mucho gusto los podemos atender es solo cuestión que se comuniquen con nosotros en la página de Facebook Programa Editorial UAS y les haremos llegar una copia sin dudar Muchas gracias licenciado El gran artista plástico Ismael Guardado visitó la rectoría de nuestra máxima casa de estudios y brindó una interesante entrevista a nuestra compañera Aide Santillán los invitamos a verla a continuación Hola que tal estamos aquí con el maestro Ismael Guardado que está de visita aquí en la ciudad de Zacatecas y sobre todo aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas bienvenido maestro No, gracias a ustedes por su invitación Maestro bueno pues platíquenos a qué se debe su presencia aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas Sí, bueno pues se vino a venimos pues perdón a recopilar fotografía de toda la obra del acervo de la Universidad desde las esculturas del campus y y este y a ver precisamente lo que ahorita estábamos aquí viendo aquí en rectoría los espacios para lo voy a anunciar entonces se piensa venir para acá mi colección de San Carlos de cinco años de que estuve ahí en San Carlos en México y la colección de mi biblioteca también y unas prensas de grabado para el taller de gráfica ¿Esta colección va a ser donada a la universidad? Donada a la universidad esa es la la novedad de esta visita Platíquenos esta colección de cuántas obras consta No, pues es muchísimas obras cinco años de trabajo en San Carlos claro con una selección de acuerdo a los espacios que ya veamos y la biblioteca de todos mis tiempos de investigación y estas prensas en las que trabajé mucho tiempo la gráfica Maestro ¿Por qué donarla a la universidad autónoma de Zacatecas? No sé o si sé porque bueno pues yo creo que aquí es donde ha surgido el mayor acervo que he hecho para Zacatecas entonces ¿Dónde podía más llegar esta colección? Platíquenos de su estrecha relación que tiene con la universidad autónoma de Zacatecas No, pues desde el prometeo imagínese lo que Prometeo me dejó y lo que le dejé también ahí nos nos lastimamos los ojos nos lastimamos el trabajo las quemadas pero todo eso es lo mismo que yo decía hace un momento ese dolor de Prometeo y con ese este ese dolor está reflejado en la satisfacción de su cara de haber entregado de haber dejado de estar aportando a la sociedad este esa fuerza esa energía ese fuego de eterno de superación de de bondad entonces desde allí desde allí fui este universitario Maestro ¿Qué representa para usted volver a Zacatecas? Pues me vuelvo a alimentar de muchas cosas ayer que giré todas las piezas vuelvo a tomar su contenido si no me hubiera dicho nada yo soy capaz en este momento de decir tumben esa pieza y vuelvo a hacerla pero no ya están concebidas con todo para que sigan comunicando sigan aportando eso es lo que acabo de decir hace un momento esa es la fuerza que me da Ya por último Maestro ¿Su obra cuándo la va a tener la Universidad Autónoma de Zacatecas ya para mostrarla a todas las personas? Sí este ya en cuanto ya están realmente las salas están yo creo que esto es rápido yo creo que no pasa de este año entonces yo ya llego ahorita a organizar que todo lo tengo más o menos organizado entonces va a ser muy pronto y sobre todo con la ventaja de las salas que ya ya están Pues agradecemos muchísimo esta charla con el Maestro Ismael Guardado muchísima información y datos muy interesantes y un placer tenerlo aquí en Zacatecas Pues gracias y con la satisfacción y pues nada más que tengamos la salud y la fuerza suficiente para ver de nuevo aquí toda esta producción que la verdad pues ya está para la Universidad Gracias Gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso Waz Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!